La cultura pop Una de las grandes promesas de la cultura pop Es que atraviesa barreras entre las personas Griel Marcus En sus libros escribe mucho Sobre los comienzos del rock Un americano judío Con educación universitaria De la costa oeste Escuchar a Elvis Presley Es un universo completamente distinto El sur de Norteamérica Era tan distinto Del lugar liberal del que él provino Pero de alguna manera Lo que Elvis hablaba Hablaba a la gente del Reino Unido Que era muchísimo más distante Al mundo de Elvis Presley Eso sucede una y otra vez Vos mencionaste a Tizzy Rascal Pero hay otro artículo Cuando me obsesioné con el reggae Que realmente me habló, me comunicó Y no podía explicar por qué tenía ese efecto sobre mí Y me movían esas letras que tenían tan poco que ver Con lo que yo creía Con lo que yo creía Las letras Rastafari Estos tipos que cantaban Sobre Babilón Sobre Babilón Cerdo Hablaban de Cantante Pero hablaba sobre Babilonia Babilonia va a caer Es el imperio del mal Para los rastafaris Lo que los marxistas hablan del imperio o capitalismo, cualquier palabra que uno puede utilizar para describir lo que está mal, en Rastafari uno dice Babilonia. Un sistema social maldito que oprime a los justos, que son los Rastafari. Así que realmente no creo en los Rastafari, pero lo que hablan en un sentido más amplio, bueno puedo sentirlo, hay gente mala en el mundo y todo está saliendo mal y uno quiere algún tipo de promesa y puedo realmente elegir, puedo realmente abstraer. Esta sensación de la que me está hablando, su flexibilidad o su resiliencia de esa esperanza, Junior Biles creo que se llama. Y en este artículo hablo sobre esta voz que me retrotrae a Morrissey y a los Smiths, a los 80 probablemente. Y es una sensación, un sentimiento similar de alienación, exilio en el propio país, de lo que Morrissey habla. Y puedo sentir lo mismo en esta música reggae. Si no tengo la misma experiencia como Jesse Rascal, que yo fui a la universidad, vengo de una familia de origen medianamente confortable, pero de la forma en que él expresa sus sentimientos, de miedo, de ansiedad y confusión sobre lo que está sucediendo en el mundo, me llega. Y también la estética de la solidaridad, lo que hablo es la emoción de la solidaridad. Vos mencionaste la solidaridad estética. Lo que me suena inspirador con la gente de Drum and Bass, en la misma cultura, es que tienen este compromiso. Todos quieren hacer dinero, todos quieren hacer dinero, pero también quieren hacer dinero haciendo música radical, que es algo muy difícil hacer. Sería muy fácil para Jesse Rascal hacer un track comercial y hacer una buena cantidad de dinero. Pero está eligiendo. Estaba intentando en ese entonces la música radical y hacer dinero. Bueno, sí quiere dinero. Viene de un origen pobre, así que como mucha otra gente en la cultura grime en Londres. La música es una de las pocas escapaterias, pero no toman el camino fácil, sino de la manera radical. Los primeros álbumes de Jesse Rascal tuvieron buena crítica, pero no vendieron muy bien. Y tuvieron que bajar un poco la radicalidad de su estética y se convirtieron un poco pop. Pero tuvo que jugar un poquito el juego para poder tener dinero y competirse en la estrella que se merecía ser. Si bien no utilizan la misma lengua, no utilizan palabras como vanguardia, pero hablan de este track está retocido, es enfermo, dicen lo mismo como vanguardista. No puedo pensar en otros ejemplos de ese momento, pero no utilizan lenguaje teórico, pero los inspiran las mismas cosas. Quieren nueva música, quieren hacer cosas que te vuelan la cabeza, nuevos sonidos, nuevos ritmos. Así que aunque tienen el impulso para hacerlo y no está teorizado, tienen el mismo interés en que la música se mueva para adelante. Y esa es la estética de la solidaridad. Y también salió esta cuestión extraña, alguien que escribió para el Guardian se reía de los ritmos Grime y su público tenía una coalición rara de 17, 18 años negros de Londres. Y filósofos postgraduados que escriben blogs, no es ridículo que tengan esta comunidad, esta alianza. Y eso me inspiró a escribir en mi blog comparando como un blogger era como un emcee. La forma de dirigirse al hecho de que los bloggers son como los performers. No son un emcee, pero no pueden serlo en público, pero es muy performático. Digo, pienso esto, pienso esto otro. Tiene muchas similidades entre los bloggers y los emcees. Los bloggers hablan de Zizek y los MC Grimes hablan de batallas entre diferentes grupos de emcees y la policía, etc. Música 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 Música